El mercado El mercado Siempre sale un campeón Un poco de tal, un poco de tal Te lo va a pasar un poco duro para que lo subas Te lo va a pasar un poco duro para que lo subas De frega, de frega, de frega, compañeros En el mercado Se va a pasar un poco Le ha dicho que un momento Es el trabajo, ¿cómo lo revivió? Lo revivió Lo revivió Lo revivió Para que lleguen Después que pasan todos El mercado Lo revivió Para que lleguen El mercado ¡Venidido amigo! Si... El mercado Este es el mercado El mercado ¿De qué? El mercado Tiene menos de este Es el mercado El mercado El mercado ¿Un mercado mecánico de una membrana? Reco es Amelio Matemato a un mociente, primera vez que voy con tu boli Vamos a relojar No, no soy guay quien soy o no El primo está haciendo batatas El primo debería ir con un mentorrillo con salsa de batata Buena, buena No, por el paro, por la resistencia No tiene la paz